El impacto del uso de medicamentos genéricos en el Ecuador y Latinoamérica. Un aplauso para Juan Cury. Buenos días con todos y con todas. Unas aclaraciones previas. Esta conferencia o esta ponencia debe haber sido propuesta por el doctor Jaime Brey. El día miércoles me llamó Esteban Pasquel por recomendación de Jaime y me pidió que armara o que diseñara una ponencia respecto del tema. Yo le decía a Esteban que es poco serio hacer una ponencia en dos días. Le decía que yo me voy a limitar a adaptar una charla sobre el tema que manejamos desde hace muchos años, desde mi institución en la que yo trabajo, y más bien dejar aquí en el auditorio algunas ideas claves sobre el tema de uso racional de medicamentos, acceso y uso racional de medicamentos con preeminencia en el uso de medicamentos. Yo quiero presentarme. No soy médico. Por si acaso me quieran atacar por ese lado, no voy a responder porque sería también irresponsable hacerlo. No soy médico. Tengo una formación... Perdón. Sí, y también doy duro a los temas de salud, pero no soy médico, así es que no voy a entrar en ese debate. Yo soy presidente de la Corporación Nación Vital, es una institución de la sociedad civil que trabaja este tema desde el año 2000. Y en ese sentido nosotros tenemos una posición política muy clara. Hemos abogado durante todos estos años permanentemente por un debate respecto del derecho de los ecuatorianos, del derecho de la población a acceder racionalmente al uso de medicamentos, y sobre todo hemos abogado por que se incremente el uso de genéricos, no sólo desde la decisión individual, personal de la gente, sino también desde las políticas públicas. Yo personalmente participé en la Asamblea Constituyente en 2008 en Montecristi, y uno de los puntos que logramos posicionar es el artículo 13.63 de la Constitución, el literal 7, que habla sobre la decisión de priorizar el uso de genéricos en las políticas públicas. Esa es una norma constitucional que yo la voy también a plantear en mi exposición. Bien, como el tema que vamos a abordar hoy día, el tema de este seminario, es fundamentalmente el control del mercado por parte de lo que conocemos como la superintendencia, a mí me interesa empezar rápidamente exponiendo un poco cuál es la situación del mercado. Quiero aclararles antes que yo no estoy manejando información muy actualizada, por dos razones. En primer lugar, la información sobre el mercado la maneja el IMS. Y ustedes saben que el IMS es un recurso que está articulado a las empresas privadas. Y usualmente, salvo que algún buen amigo de las farmacéuticas decida pasarnos la información, ojalá que el doctor me hiciera con más frecuencia, nosotros no tenemos posibilidades de acceder a esta información. Tenemos algunos datos que son como ustedes ven del 2008, pero las tendencias sí nos sirven para más o menos sostener nuestros argumentos. Y el otro punto es que el acceso a la información pública sigue siendo dificultoso en el país. Casualmente, para esta exposición, el día de ayer ingresé a la página del Ministerio de Salud Pública, y realmente es difícil encontrar, por ejemplo, información sobre compras públicas de medicamentos, para poder tener una relación sobre cuánto están adquiriendo de medicamentos genéricos versus medicamentos comerciales. Entonces, vamos a tratar de hacer con ciertas tendencias un poco darle sentido a la exposición. La tendencia del mercado farmacéutico en el Ecuador. Desde el 2008, como ustedes ven, tenía una proyección de aproximadamente el 13% anual. Bueno, entiendo por lo que explicaba el doctor que la tendencia más o menos se mantiene. Estábamos en 764 millones de dólares, entiendo que ahora estamos por los 1.600... Perdón. 1.100 a precio de 20.300 a precio. Gracias. Es del mercado total. Muy bien. Entonces, prácticamente estaríamos hablando que se ha duplicado en los últimos 5 años el mercado de medicamentos. Y esto es clave porque el tema del uso racional y acceso a medicamentos genéricos tiene que ver fundamentalmente con el mercado. ¿Cómo está estructurado el gasto salud en nuestro país más o menos al año 2009-2010? Si ustedes ven, el gasto promedio anual por hogar es de 541 dólares y el gasto en medicamentos equivale al 54.3% del gasto en salud de los hogares ecuatorianos, lo cual constituye una cifra bastante elevada porque implica que se está medicalizando el gasto en salud excesivamente. El gasto anual del quintil más alto en el Ecuador es de 873 y el del quintil más alto es de 277 dólares por año. Si ustedes ven aquí la relación porcentual, se van a dar cuenta que el desil más rico de este país gasta el 6.4% de su presupuesto en medicamentos, mientras que el desil más pobre gasta el 40%. Es decir, el sistema de salud que tiende a medicalizar el consumo o el gasto de la familia está afectando, está perjudicando fundamentalmente a las personas de menores ingresos. Es decir, las familias más pobres enfrentan esta distorsión del acceso de los derechos de la salud, del acceso a medicamentos en base a su presupuesto. Habría que ver qué sucede actualmente con la información a partir de la gratuidad de la salud dispuesta en la Constitución. No tengo información actualizada, pero de acuerdo a las tendencias en general por ingresos, siempre este esquema se reproduce porque obviamente el gasto de bolsillo en el país sigue siendo un gasto bastante alto por parte de los hogares. ¿Cuáles son los obstáculos desde nuestra posición para el uso de genéricos en el país? Yo voy a tocar solamente dos puntos que me parecen que son los más relevantes. Uno es el tema de la prescripción y otro el tema de la publicidad. Y aquí vamos a ver más o menos cuáles son las variantes. En el tema de la prescripción sigue manteniéndose una tendencia de parte del sector médico, de los profesionales de la salud, a no acogerse a una serie de normas de carácter legal y ético. Es decir, pese a que existe constitucional y legalmente una serie de disposiciones, no se están cumpliendo cabalmente. En ese sentido, ustedes pueden todavía detectar en muchos sitios, en muchas instituciones públicas, en las autoridades de salud, una tendencia de los médicos a prescribir preferiblemente medicamentos comerciales. Es más, yo trabajo en una institución de salud y permanentemente hay que llamar la atención a los médicos, no sólo para que cumplan con la disposición de poner el medicamento comercial en genérico, sino para que den prioridad pensando en las necesidades de los usuarios o de los pacientes que acuden a la consulta. Sin embargo, detectamos permanentemente que sigue existiendo una tendencia a la descalificación del medicamento que viene. Hay valores, costumbres y creencias que se mantienen. Es decir, sigue habiendo la idea de que el medicamento costoso o de marca es un medicamento más eficaz. Y esa tendencia, esa costumbre sigue siendo alentada desde los sectores profesionales médicos. Segundo, hay intereses comerciales. Cuando yo hago estas exposiciones respecto de la postura de los laboratorios privados, de los laboratorios de investigación o como se los quiera llamar, siempre me responden y dicen, no es cierto, nosotros ya no estamos haciendo promociones indirectas. Y yo le respondo, pues yo al ser director de una institución que hace salud, tengo que estar permanentemente controlando esas formas donde los intereses comerciales para influir en la prescripción se siguen reproduciendo. Es decir, los almuerzos, los regalos, los congresos, los viajes, siguen encontrando formas para influir en las decisiones finales de los médicos y eso tiene que ver directamente con la prescripción de medicamentos de marca. Porque el laboratorio X no va a financiar algún evento que no promocione su propio medicamento y su propia marca. Eso se mantiene. Tercero, la idea está del conocimiento científico. Hay esto, lo que yo llamo el dominio epistemológico del discurso médico occidental o del discurso médico de la modernidad. Es decir, se sigue promocionando desde el saber epistémico, desde el conocimiento de la medicina, la idea de que determinados productos o determinadas formas de prescripción son las que resultan más eficientes. Y eso genera en el paciente, en el usuario, en la sociedad, el convencimiento y la creencia no sólo de valorar más un producto de marca, sino también de valorar la cantidad de productos que se consumen. Los datos que presentaba el doctor anteriormente reflejan que obviamente el incremento del consumo de medicamentos no guarda una racionalidad con las necesidades de un país. Entonces, resulta que tenemos este momento en el país, gracias a la gratuidad de la salud, un incremento que no tiene coherencia con las necesidades ni económicas, ni médicas, ni sociales del país. Y es porque se ha generado una idea de que consumir medicamentos, el caso muy común, la persona que asiste a una consulta médica y no sale con un arsenal de medicamentos, considera que el médico no es profesionalmente sorbente. Esa tendencia se sigue manteniendo, no hemos logrado revertirla. El prestigio del médico radica en la posibilidad de prescribir medicamentos comerciales, medicamentos de marca y volumen de medicamentos. El costo de la receta. Nosotros, todo el tiempo que estamos atendiendo a los usuarios, vemos que la apreciación de la calidad de la prescripción radica en el costo o en el volumen de la receta. Mientras más cara es una receta, el paciente tiende a creer que es un tratamiento mucho más eficiente. El uso de medicamentos comerciales, como les decía, y la actualización de los tratamientos. Permanentemente estamos combatiendo, desde las instituciones que hacemos una medicina de carácter social, estamos combatiendo esta tendencia a actualizar los tratamientos. Es decir, aparecen nuevas fórmulas, aparecen nuevas modalidades de medicamentos con distintas características que en sí no están alterando el principio activo, no están alterando el fundamento de ese medicamento y que lo que hacen es posicionarlo en el mercado de manera que tanto el médico como el paciente demanden el medicamento que está de moda. Es decir, nosotros tenemos los casos muy comunes en cuestiones de antibióticos o de aires que el mismo paciente demanda el medicamento de última generación, el medicamento que acaba de salir al mercado, el medicamento que el visitador a médico está promocionando en la consulta. Entonces resulta que en muchos casos esa actualización de los tratamientos no es real. se está utilizando las mismas fórmulas con algunos detalles que cambian, no sólo la composición sino también la imagen comercial del medicamento, pero que en esencia no están planteando realmente una actualización de los tratamientos. Si ustedes revisan todas las investigaciones y los estudios sobre invención, o sea, sobre creación de nuevas fórmulas farmacéuticas, se van a dar cuenta que es muy reducido en los últimos años. No tengo el dato así actualizado, pero la creación de nuevas moléculas que en las últimas décadas ha sido ínfima frente a la creación de nuevos medicamentos. Es decir, se adecua un medicamento para una nueva patología, con una nueva fórmula, con una nueva presentación, pero en esencia no es que se está haciendo invención, no es que se están creando nuevas moléculas. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver fundamentalmente con estrategias de carácter comercial, que es lo que está primando en el mercado de medicamentos a nivel mundial. Porque el tema de la salud está lamentablemente sometido a la lógica del mercado. No es el mercado que se está sometiendo a las necesidades de salud y a las decisiones políticas de los gobiernos. Eso es lamentable. Decía el doctor, le tomaba aquí una frase que utilizaba, decía, hay que tener criterios farmacoeconómicos, nosotros tenemos que tener criterios sociales para lo que tienen que ver con las políticas de salud y de medicamentos, no farmacoeconómicos. Son criterios sociales, es decir, frente a las necesidades de la población, y esas necesidades tienen que ver no solo con el bolsillo, tienen que ver también con su situación anímica, tienen que ver también con su equilibrio emocional, psicológico, con las relaciones que establece a nivel de familia. Es decir, es una visión de carácter integral frente a la cual deben actuar no solamente las políticas de salud, sino sobre todo uno de los elementos de las políticas de salud que tiene que ver con el uso de medicamentos. Ya les decía cuáles son un poco los pequeños beneficios que se siguen de alguna manera dando en la relación entre los laboratorios comerciales y los médicos. Y hemos visto, por ejemplo, no sé si en el Ecuador está ocurriendo, no podría hacer afirmaciones, esta denuncia ya fue hecha hace muchos años en los Estados Unidos respecto de la participación accionaria de los médicos en los laboratorios. Es decir, ya no se puede detectar que pueda haber algún tipo de incentivo de carácter indirecto o de carácter extraformal. No, puede obviarse eso, pero resulta que en los Estados Unidos se detectó que una cantidad enorme de médicos eran accionistas de los grandes laboratorios y por lo tanto al ejercer su derecho a la prescripción estaban recibiendo un beneficio de carácter indirecto. Es decir, estaban haciendo una especie de triangulación. Yo prescribo los medicamentos de laboratorio del cual yo poseo acciones. Y eso habría que discutir desde un punto de vista ético, desde un punto de vista de compromiso del médico con el juramento hipocrático, hasta qué punto eso es legal, es ético, tiene un fundamento de carácter ético. Otro de los puntos que siempre cuestionamos, las fuentes de información. En un estudio que se hizo en la Universidad de Buenos Aires hace unos 4 o 5 años, se daba cuenta que el 90% de la información en la formación en el tema de farmacología de los estudiantes de medicina provenía de los laboratorios privados. Y eso ya generaba un vínculo, una relación no sólo de carácter institucional, sino ya una relación en su formación académica con los futuros prescriptores. La actualización inducida, yo no sé si existan aquí profesores o estudiantes, ¿de dónde proviene la información que se actualiza en términos de farmacología? Por lo general, de revistas especializadas que tienen fuertes vínculos con la industria farmacéutica o directamente de los laboratorios. En la institución a la que yo dirige hay que estar haciendo una especie de rastreo permanente para toda la propaganda y la publicidad que dejan los laboratorios farmacéuticos y que en muchos casos generan información. No es solamente decir, mire, tenemos este producto. Dice, este producto sirve por estas características, puede ser aplicable en determinadas patologías, puede ser utilizada de esta manera. Es decir, están realmente informando al médico sobre cuáles son las posibilidades de utilización de un determinado medicamento. Frente a la actualización inducida desde la industria farmacéutica, prácticamente no existe información que contrarreste ese peso. Nosotros hemos hablado ya desde hace muchos años que debería ser el Estado y las universidades en un acuerdo estratégico los principales proveedores de información al personal médico. Que sea una información absolutamente desinteresada, que no tenga ningún tipo de sesgo y que se fundamente en principios de carácter científico, técnico y académico. Lamentablemente eso no se lo hablaba hasta el momento. El paradigma científico, ya lo hablaba hace un momento. O sea, tenemos asociada la idea de que el mejor paradigma de la salud es el paradigma que está fundamentado en preceptos de carácter científico occidental. Entonces resulta que todas las opciones de salud, todas las opciones de curación médica, todas las opciones de acceder a algún otro tipo de terapéutica son absolutamente desvalorizadas. Entonces resulta que todas las técnicas, por ejemplo, andinas, todos los modelos alternativos, todas las propuestas que no tienen que ver con el paradigma científico, no reciben el apoyo ni el respaldo ni del Estado ni de la sociedad y por lo tanto la gente no solo que no accede o no toma la decisión de acceder a estas formas alternativas, sino que tiende a irlas reduciendo, tiende a irlas abandonando. En un estudio que hicimos en el 2010, nosotros nos damos cuenta que el tema de la automedicación que tiene relación directa con el mayor consumo de medicamentos, sean estos comerciales o genéricos, tiene que ver en muchos casos con el abandono de las viejas prácticas de protección de la salud, por ejemplo, de las comunidades indígenas o de los hogares. Es decir, el reemplazar el agua o el reposo o algún tipo de terapéutica muy casera por un medicamento es una tendencia que se ha incrementado en los últimos años. Según el estudio que hicimos en el 2010, por ejemplo, en comunidades indígenas se había reducido el uso de medicinas alternativas caseras, tradicionales, del 14 al 8%. ¿Cómo habían sido sustituidas? Obviamente por el acceso directo a ciertas formas terapéuticas. Porque no podemos hablar solamente de acceso a medicamentos, ya son formas terapéuticas, combinaciones totalmente arbitrarias de medicamentos. Esto de qué se dio mezclar, por ejemplo, el frío y el calor asociado con el alcacerse, con la aspirina o con algún medicamento y entonces tomarse un agua determinada con esta pastilla. Eso es lo que yo de alguna manera reemplazando esas viejas prácticas que en esencia podían resolver en términos físicos, en términos económicos y en términos humanos muchas de las necesidades y requerimientos de curación de estas poblaciones. Por eso a nosotros nos parece fundamental que estos eventos se hagan en la universidad. Porque la universidad tiene una responsabilidad fundamental con la formación de los médicos. Y la formación de los médicos está directamente relacionada con la prescripción. Y eso tiene que ver con un compromiso ético con las necesidades de un país y de una población. Por lo tanto, yo felicito a las superintendencias que han organizado este evento aquí en la universidad central, que de paso es una universidad que tiene un referente a nivel nacional respecto de las posturas académicas y políticas en temas sociales. Segundo punto, la publicidad. El doctor ya se adelantó con algunos datos. Esto corresponde al año 2010. Para que ustedes vean el gasto en publicidad. Hay datos que dicen que las empresas farmacéuticas gastan el 80% en publicidad y solo el 20% en investigación y desarrollo. ¿Por qué razón? Porque el dinero, los ingresos están en la venta, no están en la inversión. Esos son datos que circulan por las publicaciones de carácter oficial. Fíjese, el doctor hablaba de, si no me equivoco, 740 mil millones de dólares el mercado farmacéutico anual a nivel mundial. Miren lo que representa la publicidad farmacéutica. 500 mil millones de dólares en el año 2010. 500 mil millones de dólares. Solo en los Estados Unidos se gastan 223 mil millones de dólares. Estamos hablando más o menos del presupuesto general del Estado ecuatoriano es de 26 mil millones de dólares. Estamos hablando de 10 veces el presupuesto general del Estado ecuatoriano que gastan solo en publicidad los laboratorios farmacéuticos en los Estados Unidos. Canadá, Europa, Japón, China, América Latina. Esto al 2010. Según los datos que proporciona el doctor, probablemente lo de China esté en este momento triplicado o cuadruplicado en términos de publicidad porque obviamente las empresas chinas también están haciendo publicidad. En Ecuador, gasto total en propaganda en el 2010, 23 millones. Es todavía marginal la publicidad en nuestro país. Pero fíjese cuáles son los cinco productos que están más promocionados con la publicidad. Vitaminas, antisépticos bucales, extremas para acné, aire y suplementos nutricionales. La promoción, la publicidad farmacéutica obviamente apunta a la generación de ingresos, no apunta a una racionalidad de la salud. Estos no son los productos que acordes en prioridad con el perfil epidemiológico del Ecuador. No tienen absolutamente nada que ver. Ni las vitaminas, ni los antisépticos, ni el acné, etcétera, son los problemas más agudos o más sentidos en términos de salud de la población ecuatoriana. Sin embargo, la publicidad es de alguna manera la que induce a ciertas formas de consumo y medicamentos. Vamos a ver ahora en términos de marcas. Ustedes pueden decir bueno, esto no tiene nada que ver con el consumo genérico. Principales productos a nivel mundial. Esto ya estamos hablando de negocio, ya no de publicidad. Los principales productos, corríjame a alguien que sea médico, no tengo mayor idea, solo ser lipitor que sirve para el colesterol, planis, necium, seretide, crestor. Es decir, no tiene nada que ver con genéricos pese a que en el mundo desarrollado se supone que entre el 50 y el 60% del consumo de medicamentos es de carácter genérico. En algunos países supera el 60%. Sin embargo, estos son los principales productos que se venden a nivel mundial. Los laboratorios que más facturan están en relación también con estos productos. Pfizer, Novastis, AstraZeneca, Merck, Klaxo, Smith, Klein. Estos laboratorios que son los mayores facturadores a nivel global son también los principales laboratorios en ventas en el país. No sé exactamente el orden al momento actual. Pero estos cinco laboratorios están presentes aquí en el país. Si estamos hablando de un mercado global controlado por ciertos sectores transnacionales que tienen una penetración absoluta en todos los rincones de este planeta. Estos laboratorios con toda seguridad deben estar ya en China, deben estar ya en países que usualmente no estaban articulados al mercado comercial capitalista. Negocio en el Ecuador, los 10 productos más vendidos al 2010. En sur, Afronas, Fama, Tompedia, Sur, Mesigina, Neurobion, Mesulida, Coxe, Aspirin, Masin, ninguno de estos 10 productos genéricos. Estos son los productos que más se meten, son los productos que más se consumen, no tienen relación tampoco con el perfil epidemiológico, con las necesidades reales de los ecuatorianos, sin embargo, son obviamente un gran negocio. Es decir, esto es lo que está generando en el mercado una serie de distorsiones que sí afectan el derecho fundamental a la salud de los ecuatorianos, que no tiene que ver únicamente con la posibilidad de acceder a un centro de salud, tiene que ver sobre todo con la racionalidad con que se tratan sus necesidades de salud, y obviamente esto no tiene coherencia, no tiene racionalidad con esas necesidades. Yo tengo otros cuadros un poco anteriores donde la tendencia es exactamente la misma. Si ustedes ven al 2005, al 2006, al 2007, más o menos la relación entre productos más consumidos, más vendidos y patología no tiene ningún tipo de coherencia. Conclusiones, y con esto termino. Primero, es necesario que nos apujamos a la constitución, lo que yo les decía, artículo 363, numeral 7, las necesidades de salud del país deben estar por encima de los intereses comerciales, eso está en la constitución, y eso implica la priorización del uso, producción o importación de medicamentos genéricos. No sé al momento actual cuál sea la relación a nivel del sector público y a nivel del consumo global entre comerciales y genéricos. Si alguien me pudiera ayudar, le agradecería. Hasta el 2011, el consumo genérico en el país alcanzaba alrededor del 12 o 13%, y a nivel del seguro y del ministerio me parece que estaba alrededor del 20%, que siguen siendo los mayores consumidores. pero obviamente eso sigue siendo una relación totalmente desproporcionada para las necesidades económicas de este país. No somos los Estados Unidos y Europa. Incluso allá ya están colapsando los sistemas de seguridad social y de salud por el excesivo gasto en medicamentos, porque allá sí no hay mayor control respecto del consumo de los laboratorios. No olvidemos que la mayoría de los laboratorios son europeos, norteamericanos, japoneses. Por lo tanto, hay una relación estrecha entre el gasto público y la salud y las necesidades de los laboratorios. Pero aquí ni siquiera eso se cumple, porque no tenemos laboratorios nacionales que tengan un volumen de producción que por último justifique el argumento de que estamos defendiendo a la industria nacional. Eso no es real. Me hubiera gustado escuchar la exposición de Renato Carló el día de ayer para ver cómo está un poco ese segmento de la producción de medicamentos en el país para poder entender si es que en algo se ha beneficiado a la industria nacional. Que además de una industria relativamente nacional y ya van a ver por qué. Porque en el caso de los laboratorios la mayor parte de los medicamentos son solamente empacados, son importados y en otros casos importa la materia prima, la sustancia activa. De manera que realmente el beneficio en términos de valor agregado en el país es mínimo porque no somos productores de medicamentos. Control de la publicidad para nosotros es fundamental. les comento que como la corporación Nación Vital nosotros generamos hace dos años todo un proceso de debate con farmacéuticas, universidades, con el Estado sobre el tema de control y regulación de la publicidad farmacéutica. Logramos entregarle al doctor Carlos Velasto que en ese entonces era presidente de la Comisión de Salud del Congreso o de la Asamblea Nacional una propuesta para que fuera incluida en el nuevo Código de la Salud. eran cinco artículos muy sencillitos donde se planteaba la necesidad de controlar la publicidad farmacéutica porque la salud no puede ser sometida a la misma lógica publicitaria del mercado o de cualquier otro producto comercial. Les cuento que en la última versión esto no es oficial la última versión de ese código de la salud que me hicieron llegar no ha recogido absolutamente ninguno de esos aportes. Es decir probablemente otros sectores hicieron lobbying con mayor eficacia que la presencia que tuvimos nosotros a nivel de la Comisión de Salud. No sé qué vaya a pasar con la nueva Asamblea pero este tema para nosotros es fundamental. No se puede estar haciendo publicidad de productos que digamos están enfocados teóricamente a satisfacer una necesidad muy particular del ser humano que es esa lucha contra la enfermedad contra una dolencia una necesidad vital y no se puede promocionarlo como si estuvieramos hablando de champús o de perfumes o de celulares. Eso es un contrasentido. Más aún la tendencia a incrementar los OTC es decir los over the counter medicamentos de venta libre es increíble. Si la ha subido estamos ya por el 26 o 28% de incremento de medicamentos que ya son de venta libre y que están obviamente sujetos a la libertad de publicidad con lo cual tenemos una población que consume libre y arbitrariamente una cantidad de productos que no necesitan. Producción regional de materia prima y esta es una propuesta no sé si está aquí Pedro Paez alguna vez creo que salió alguna vez nos invitaron del Banco del Sur cuando estaban en esta propuesta del Banco del Sur de articular políticas de carácter regional. Una de las ideas que nosotros les sugerimos esta reunión nos hacía unos 3 o 4 años era justamente que se plantee la posibilidad de articular producción de materia prima es decir de principios activos a nivel regional con laboratorios regionales que haga una especie como de encadenamiento porque obviamente esto no lo puede ser ni el Ecuador ni Venezuela tendría que ser una estrategia de carácter regional por ejemplo a nivel de una Sur Brasil tiene bastante ventaja en estos términos pero para que se pueda empezar ya a producir la materia prima pues nosotros seguimos importando materia prima de la India o de China como decir doctores que son ahora yo entendía que eran el 80 el 70 ahora está el 97% decía ahí está la clave de la posibilidad de que se genera algún tipo de independencia de carácter técnica y económica respecto al tema de medicamentos y que obviamente se pueda producir en condiciones mucho más favorables para la población regional pero esta es una estrategia que no puede hacerla un país independientemente de esos contextos globales y hay una decisión política el TLC que a mi modo debe ser una opinión personal mía con un Unión Europea que yo creo que ya se está negociando y que está en un proceso avanzado eso va a ser absolutamente perjudicial si no lapidario para el uso de genéricos esto tiene una explicación no me voy a ampliar porque es un tema muy extenso y tiene fundamentalmente que ver con la propiedad intelectual con los derechos de propiedad intelectual las negociaciones y eso se los digo porque nosotros venimos trabajando este tema desde que se empezó a hablar del TLC con los Estados Unidos uno de los elementos claves que en las negociaciones comerciales con Europa y los Estados Unidos es el tema de propiedad intelectual ustedes saben compras públicas producción agrícola propiedad intelectual eran los tres puntos que no permitieron llegar a un acuerdo como en los Estados Unidos ahora como Europa está fuera lo de producción agrícola porque los mercados no son muy grandes en términos de exportación de productos agrícolas pero compras públicas y propiedad intelectual sigue estando en la mesa y en propiedad intelectual uno de los aspectos más fundamentales de las negociaciones es el tema de medicamentos yo tengo la sospecha de que la apertura de los aeropuertos tiene que ver fundamentalmente entre otros puntos con una estrategia para el tema de control de conocimiento en el tema sobre todo en el tema de innovación farmacéutica ¿por qué razón? porque los aeropuertos son expertos en eso y son una de las regiones del mundo que más innovación ha hecho en el tema de medicamentos yo personalmente creo que parte de los acuerdos que se están llevando a cabo están atravesados por los intereses de las grandes farmacéuticas europeas y probablemente si se llega a suscribir un TLC así le llamen acuerdo le llamen cualquier cosa con Europa el siguiente paso va a ser hacerlo con los Estados Unidos porque esas son lógicas encadenadas no es que el Ecuador va a hacer una negociación con Europa y se va a olvidar esa es la puerta de entrada para TLC con China con Estados Unidos y con otros países y desde mi perspectiva la parte fundamental es propiedad intelectual apropiación o aprovechamiento de conocimiento en el área de producción de medicamentos no sé si ustedes leyeron el último artículo de Arturo Villavicencio y con esto concluyo respecto del tema del modelo universitario que está impulsando el gobierno él sostiene que el IACHI está articulado a esta lógica de investigación es decir una investigación de alto nivel pero en función de las estrategias y necesidades de los grandes de las grandes corporaciones internacionales y él señala en ese artículo un punto dice están hablando de investigación de nuevas moléculas farmacéuticas aquí las personas que están aquí son expertas y conocen que el desarrollo de una molécula cuando es exitoso toma no menos de 20 años para poder salir al mercado y empezar a resalcir esa inversión la última vez que yo tengo acceso al costo de una investigación para el desarrollo de una molécula estaba hablando de mil millones de dólares para sacar una molécula al mercado entonces están ahora hablando de una especie de lógica de investigación académica que el Ecuador no la puede asumir esa posibilidad está articulada a la inversión desde el exterior y eso es lo que dice Arturo Villavicencio dice esos espacios de investigación van a estar articulados a una agenda que no la va a poner el país porque en este punto en estos términos nosotros no tenemos capacidad de generar un proceso autónomo independiente de investigación desarrollo peor de medicamentos que es una tecnología muy cortina en ese sentido yo creo pues que es fundamental que desde el Estado desde el gobierno se definan unas líneas políticas que al menos puedan revertir estas tendencias al menos puedan asegurar que la lógica comercial del uso de medicamentos no sea la que prime sobre el derecho fundamental a la salud muchas gracias me voy a